2.000 con el Cáceres como el Betis negros unidos son Cáceres Betis negros unidos son Cáceres creo que se ha hecho a los jugadores hemos hecho un partido muy completo un partido muy bien trabajado tanto en ataque como en defensa me ha faltado alguna yo creo que he hecho falta sobre todo en nuestro juego tanto en ataque como en defensa del poste bajo ser más duro y ser más consistente y más y terminar mejor las acciones se bajó del aro y hemos vivido mucho del bloque directo de Pedro, de Marco, de Pablo nos ha dado muchas ventajas, lo hemos leído perfectamente sobre esas situaciones hemos ido sacando ventaja primer, segundo cuarto incluso tercer cuarto en el segundo cuarto hemos pasado un bache ellos han conseguido leer muy bien sobre todo de la mano de Fuller y de la mano de Martio han conseguido en ese segundo cuarto igualar la ventaja que llevábamos en ese momento y no hemos ido al descanso con seis puntos arriba después de una reacción nuestra un tiempo muerto en lo que los últimos tres minutos lo hemos dejado sin anotar a Cáceres yo creo que no quiero poner excusas pero creo que el apagón no ha venido mal creo que el apagón ha coincidido con una racha muy buena nuestra íbamos más doce acababa de pedir tiempo muerto y sí que ahí he visto el equipo que se ha parado un poco mucho menos que sirva como excusa pero sí creo que que mi equipo le ha sentado mal ese parón y sobre todo después cuando habíamos conseguido a Cáceres un equipo anotador un equipo que a 80 puntos gana casi todos los partidos más de 80 gana casi todos los partidos 20 puntos en cada cuarto y el último nos han metido 29 hemos dejado llevar a golpe a ver quién metía más hemos perdido algo en nuestra defensa y sobre todo yo creo que hay que hay un detalle que ha marcado el partido ha sido los tiros libres si nosotros hubiésemos estado serios hubiésemos estado con el porcentaje necesario en los tiros libres finales el partido no se hubiese escapado hemos dejado que que Cáceres se meta en el partido no hemos metido los tiros libres que teníamos que meter no hemos puesto o bueno no lo hemos metido y al final yo creo que el tiro libre ha decantado un partido en el que el que tenemos controlado a falta de poco de poco tiempo la prórroga ha sido un cara a club en el que Cáceres ha estado más acertado ha sido digno se ha llevado una victoria merecida de verdad cualquiera de los dos y eso me quedo con los detalles de que de que mi equipo ha jugado muy bien bloque directo de que no ha faltado dos postes bajos de que nuestro equipo ha entrado mucho más en juego y sobre todo con Cáceres hemos dominado lo hemos llevado a Cáceres donde queríamos con Raco Cebi con Parejo que para nosotros eran claves pararlo pero sí que con Marti no ha faltado mucha más dureza mucha más fuerza debajo del aro y sobre todo ha parecido un actor secundario de Fuller que al final sobre todo con los tiros libres en los momentos importantes pues ha conseguido la victoria para Cáceres ¿Alguna pregunta? Las últimas jugadas del tiempo regular tal es por hacer falta incluso ya cuando iba he hecho los dos aquí quizá la última sobre Fuller a lo mejor ya quedaba como tiempo en margen de Marihuana ¿no hubiera sido quizá mejor dejada a las tres jugadas de Sallavi? Bueno son decisiones que tomas algunas saldrán bien entonces saldrán mal pero queremos tener la última posesión no queremos arriesgarnos porque Cáceres tiene unos porcentajes más altos de tres y gente que puede meter un tiro de ocho metros puede meter un triple con uno encima o con dos encima queremos tener la última bueno es una apreciación es verdad que sí que que viéndolo de ese modo pues no ha salido mal pero era la decisión que hemos tomado el camino que queríamos y sí que queríamos tener la última posesión para nosotros hemos tenido un tiro desde la esquina para ganar hemos tenido un rebote ofensivo para ganar y un segundo rebote ofensivo para ganar no lo hemos metido y cuando no lo metes pues el otro equipo no te emprega nada aunque acá has jugado la prueba completa pero provocan los equipos en total bueno has visto ¿no? yo creo que hoy no ha sido su mejor pero que no ha estado acertado no está muy acertado en defensa y en ataque no ha dado la consistencia necesaria sobre todo los situaciones de bloqueo directo me ha gustado también por Máxim por Gatell porque nos daba mucha más defensa y mucha más seguridad en esa situación y sobre todo porque en ataque sin Cáceres hacer una gran defensa ni plantearnos dos contra uno si no si no es uno contra uno pues él no ha estado cómodo no ha estado cómodo el turno pasa y tengo 3-5 que están locos por jugar bueno no ha sido su partido nosotros no esperamos mucho más ver pero bueno hay otro partido que ha hecho grandes partidos y que ha conseguido la victoria para nosotros no hay que personalizar en nadie pero sí que yo creo que ahora mismo si hay que mirar algo y hay que hacer un redonder en algo el tiro libre porque sí que creo que ha sido ha sido determinante el último segundo la vida es de la hora de perder el partido perder un partido así cuando en un partido de banditos como este el equipo de la segunda bueno para vosotros ha sido una gran victoria y ganar a Melilla yo creo que para vosotros ha sido pero para vosotros ha sido no un palo bueno para vosotros nos fastidia mucho sobre todo viendo los resultados que ha habido Obbio ha perdido Burba ha perdido no hubiésemos puesto en el grupo de arriba no hubiésemos puesto una victoria del primer clasificado pero lo sabíamos y lo tenía muy claro y no por ser el cuento de nunca acabar en Cáceres hay que sufrir mucho hay que jugar muy bien y hay que hay que hacer un partido muy completo para ganar porque el equipo de Ñetes es capaz de hacerte punto en cualquier situación tiene juego exterior tiene juego interior hoy Marcio ha hecho un gran partido no ha parecido Racoce bien ha parecido parejo pero él se ha traído el equipo a la espalda para nosotros ha sido una derrota dolorosa porque no hubiésemos metido en el grupo de arriba pero bueno hay que seguir trabajando y hay que seguir mirando hacia adelante seguimos a dos del primer puesto y tenemos que seguir luchando muy bien muchas gracias con el Cáceres como como ¡Cáceres! ¡Cáceres!